¿Está humanizada Chispas, por ejemplo? Mucha gente te dice, ah, Chispas es como tu hermano, como tu hijo, como... No, es un animal. Son animales que están muy cercanos, pero son más dependientes de ti, como si fueras Dios, que de amistad, como puedes tener con un perro. Chispas perdió su comportamiento como nutria hace mucho tiempo. Tiene un comportamiento de nutria con las nutrias. Con las nutrias es nutria, pero cuando está conmigo, por ejemplo, es como si fuera un perro. Cuando entra alguien en el santuario, le ataca y le muerde. Chispas es un caso muy especial, porque nunca se quiso el libro. A veces nunca se ha querido el libro. Entonces tienes esa conexión conmigo que es muy especial.